Tras una inspección realizada por la Comisión de Infraestructura de los Consejeros Regionales Core de la Región de los Lagos, los locatarios del Mercado Municipal de Osorno quedaron a la espera de la aprobación de los dineros para su mejoramiento. La idea fue fiscalizar en terreno las falencias del recinto y analizar si se aprueba o no el proyecto de mejoramiento. Sin embargo, el recorrido estuvo marcado por discusiones entre los adherentes y detractores de dicho proyecto, quienes provocaron algunos altercados entre los locatarios y las autoridades visitantes. Para uno de sus férreos defensores, el presidente del locatario del Mercado Municipal de Osorno, Iván Montes Walter, el proyecto es beneficioso para todos. Montes señala que los detractores a proyectos son gente que antes trabajó por mejorar el mercado municipal, pero que ahora creen que se trata de un mall, lo que asegura no es efectivo. No hay ningún problema. Si no ya no hay ningún problema. Lo que asegura no es efectivo. No hay queORs pensaron que la leyenda de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos, nos han quedado con sus propios mouth, pero que le hace falta de los ciudadanos. No hay tiempo, no hay queor boldo, es efectivo que los ciudadanos para los ciudadanos. Iván Montes insiste en que este es el mejor proyecto de remodelación del mercado municipal de Osorno y que incluso la veintena de locatarios del portal Mercado que preside Marcelo Loaiza también apoyan estas obras. No son los principales modelos aquí en los scent de la ruta, van a dar a ver lo que se ha candleselling. No son los principales, no tienen importancia que tenemos en la ruta, les centros de lo que no son los que no son los servicios. Y no es muy importante que se quiten la ruta que siempre nos ha nombrado. El presidente de la agrupación de locatario del mercado municipal de Osonio, Iván Montes Valter, cree que se trata de un conflicto político del cual se aleja, señalando que no tiene ningún color al respecto. El presidente de la agrupación de locatario del mercado municipal de Osonio, Iván Montes Valter, se formará en un mall y que será caro pagar un arriendo mensual, por lo que se oponen a la remodelación. La decisión final del proyecto de mojamiento del mercado municipal central de Osorno, quedó a la espera de la aprobación de los dineros para su ejecución, la que se conocería el próximo miércoles 19 de octubre a través del intendente regional Juan Sebastián Montes y los integrantes del CORE.